¿Qué es el taller Laboral Los Aromos de San Pedro de la Paz? En el mes de noviembre, para el cual naturalmente ya estamos coordinados para poder colaborarles con algún premio. Así que fue una muy fecunda visita a la cual pude también acompañarles junto a mi esposa Valentina y a mi hija Elena.